Hay 340 politraumatizados, heridos, que están derivados, creo que a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Sé que está el Ministro Montenegro aquí, que después fue de los politraumatizados. Algunos casos, en general son contusiones, pero hay algunos casos más complejos de politraumatismo de tórax. Por otro lado, en el lugar donde están sacando ahora, que es entre la primera y la segunda formación, hay gente atrapada, hay gente que está viva y puede haber víctimas. Nosotros no tenemos el número de la gente que puede haber estado haciendo esto, pero hay gente politraumatizada y puede haber víctimas. Nosotros no sabemos, o estoy hablando de víctimas, que puede haber muertos. No está confirmado por policía, no está confirmado por la gente del SAME, ni por las autoridades policiales, pero en este momento está en la tarea de remoción. Por eso yo les pido, no quería dejar de no informar a ustedes. Obviamente hay toda una investigación que comienza a partir de que sucedió este evento. Está todo filmado, todo registrado, lo cual facilita la investigación.